Hola amigos Seguimos aquí con el programa de la madre Que seriedad, verdad Estamos aquí en familia Estamos aquí con la tizana Nos va a explicar que otros accesorios tienen Yo modelo Esto es una coroñita bien bonita Y una coroña navideña Y esta la podemos ubicar en cualquier rincuocito de la casa Porque ya no solamente en las puertas las ubican En las puertas interiores también Debajo del árbol Debajo del árbol, para que vean ustedes Y esto de acá que me llamó la atención Yo les digo como sea Es exactamente el mismo procedimiento De lo que nos enseñó a realizar hace un momento Solo que esto va con una canastita de mimbre Y esta es una cinta Que todos estos materiales los podemos encontrar ¿Dónde? En confecciones oro Y esto es Podemos variar mucho Sí, hay muchas opciones Esto de aquí es la tapita de la canastita de mimbre Esto va así Y usted puede acercarse al local Y pedir los moldes Y es fácil la elaboración Esto es muy fácil Pide los moldes Todos los materiales Y ahí se lo Nos dan todo detalladito Solo para ir, pegarlo, coserlo y hacerlo Claro, es muy fácil ¿Ustedes también dan cursos? Sí, también me dan cursos Sí ¿De cuándo? ¿De qué hora a qué hora? ¿De las tardes? ¿Cuándo son las inscripciones? Todo eso Aprovecho Son los días martes, jueves y viernes De 3 a 6 de la tarde Y dan todos los materiales Claro, ahí se da ¿De valor? La clase es un dólar, nada más ¿Un dólar? Sí, un dólar A mí se le dice que es súper económico Así que Aprendamos Sí ¡Oh! ¡Eso, Martelo! No, César ¡Mmm! Muy económico Es bueno saber Porque muchas personas, por ejemplo Tienen habilidades Pueden encontrar Y se puede hacer De una manera de Que la situación a veces Está un poquito muy difícil En ciertas casas En ciertos lugares Entonces Es bueno Es bueno tener esto Y una idea también Las personas que vayan Por ejemplo Se mete este año al curso Pero el siguiente año Tienen la práctica, la habilidad Y pueden hasta comercializar Inclusive Estos 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 Porque es muy fácil Es muy fácil Todo es muy fácil Cuando usted tiene habilidad Sí Y está al alcance Y lo que es la coronita Esto es Los detallitos que tiene Claro Todo eso Eso es molde Nada más Usted lo recorta Y ya está Estos Un día Nosotros vamos a grabar Para que ustedes vean El tras cámara Estos niños Son unos niños De verdad Esto Usted es la mamá de los pollitos Por Dios Yo soy la mamá de los pollitos Yo creo Mira Aquí le vamos a dar A ver ¿Quién le damos a este? De carecesitas A César Le vamos a dar Rellenas de chocolate Sí, rellenas de chocolate Y la de acá La de aquí encima Le vamos a dar a Marcelo Y la otra pelado Y la otra Es que estos niños Son bien golos Y a Vinicio Vamos a buscar Otro La mariposa No, oiga ¿A quién le va a dar la mariposa? No A Albro A César Puede ser Puede ser No quiere ver Te va a poner roja No, es que amigos Nosotros estamos de familia Esto para que ustedes Se inviertan Estamos disfrutando No estamos trabajando Estamos disfrutando Estamos disfrutando Y yo creo que Un programa Un programa Súper especial Y ya ¡Bravo! Llegó lo Bonchi Llegó Ivonne También para que nos explique Porque ella nos va a explicar Cosas muy interesantes Mientras yo me encuentro Acá con Bonchi Usted tiene que mandar A una nota Muy interesante Yo le doy la pauta ¿Usted sabe algo Sobre el cáncer de mama? Sí Sí, sí Sí sabe algo Sí, muy interesante Hay que Tener conciencia De lo que puede pasar De lo que Cómo es Y sí Pero ¿De qué le parece? Sí, le invitamos A ustedes Y a los periodos televidentes A ver Una segunda parte De lo que fue La entrevista Que realizó Nuestra queridísima Amiguita Andreina Villavicencio A nuestro Este nuestro querido doctor Que nos enseñó A profundidad Unas cositas Más Unos detallitos Más Referente a lo que es El cáncer de mama Amigas Televiernes Televiernes Empecemos A concientizar Estos hechos De ustedes Y para ustedes ¿Qué le parece? Lo vamos a ver A continuación ¿Sí? Sí, claro Vamos a verlo A continuación Un cambio en la forma de los pezones Indica que una mujer Tiene cáncer de mama La forma de los pezones Puede a partir del desarrollo Puede a partir del desarrollo Estar alterada Sobre todo lo que se llama La imaginación del pezón O sea A partir del desarrollo Una mujercita Puede tener Sus pezones invertidos Y eso no es cáncer Simplemente así es la forma de los pezones Y eso puede ser bilateral O puede ser de una mama Pero está bien la pregunta El momento que dice Un cambio O sea Estándonos De tal manera La forma de los pezones Establecida De pronto En el transcurso De su vida Una mujer Que ya pasó el desarrollo Comienza a presentar Una inversión De ese pezón Eso si nos habla ya De un trastorno Que puede También Acompañar al cáncer de mama Pero también puede Acompañar a otras enfermedades Veninas de la mama Por ejemplo La mastitis de células plasmáticas Que es una enfermedad Que afecta A los conductos Galactósforos De la glándula mamaria Produce Acortamiento De los conductos Produce también Retracción del pezón Y no es cáncer Por eso Repito El único signo constante Es la presencia De nódulos O tumor En la mama De cáncer de mama El único constante Lo demás Por ejemplo Estamos hablando Bien En la secreción Anormal La secreción hemorragica Puede ser Por cáncer Pero más frecuentemente Por enfermedades veninas La inversión del pezón Puede ser por cáncer Pero también puede ser Producido por enfermedades veninas ¿Ya? ¿Un zarpullido Alrededor de los pezones Indica que una mujer Tiene cáncer de mama? No 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 El Más bien Nos avisa De que puede tratarse De un cáncer de mama Una ulcerita del pezón Una ulcera del pezón Una ulcera del pezón Nos está hablando De la posibilidad De que se trate De un cáncer ductal Que es el más frecuente Porque hay varios tipos De cáncer de mama ¿No? Hay el cáncer ductal Y hay el cáncer lobulillar Y hay otros Que son variantes De estos Como el cáncer medular Por ejemplo ¿Ya? El cáncer tubular Asinoso El cáncer asinoso ¿Ya? El Entonces El más frecuente Es el cáncer ductal Cuando el cáncer ductal Está en comienzo Puede Precozmente Invadir el pezón Y producir una ulcerita Del pezón Eso le conocemos Nosotros como Enfermedad de Paget Eso Nos está hablando De un cáncer ductal Que está invadiendo el pezón Pero la presencia De un eczema De un Sarpullido Como dice De Inflamaciones pequeñas Alrededor del pezón Más habla De una inflamación De los corpúsculos De morgani Que llamamos nosotros ¿Ya? Como Exacto Como consecuencia De la Estimulación del pezón Ya sea provocada Por El cónyuge O ya sea provocada Por el Por el hijo ¿Ya? En la lactancia ¿Ya?